Es decir, que a pesar de que estamos aumentando el déficit, al Congreso no va a llegar la solicitud de aprobación de nuevo financiamiento. El Director General de Presupuestos, José Rijo Prespot, fue el funcionario encargado de llevar a la Cámara de Diputados la nueva modificación de los ingresos estimados para este año. En este proyecto de ley que modifica el presupuesto de este año, estamos incrementando el déficit de 174 mil millones de pesos que nos aprobó el Congreso a unos 222 mil millones de pesos. El funcionario del Cuerpo Financiero Estatal explicó que el Plan Económico de 92 mil millones es un presupuesto formulado en base a las presiones de factores exógenos como la guerra entre Rusia y Ucrania, la pandemia y los precios del petróleo. El 67% del incremento que se le ha tenido que hacer a los gastos corresponden a subsidios, unos 40 mil millones de pesos para el subsidio de los combustibles, unos 18 mil 600 millones más o menos para subsidios sociales, para incrementar los aportes, llevar de 1 millón 300 mil a 1 millón 600 mil personas, consupérate con el doble de los que recibían antes de pandemia. El informe financiero de Hacienda garantiza además un incremento de 47 mil 395 millones en el déficit fiscal, que se estima en 1.6% del PIB al cierre de este año. Y aunque el déficit aumenta, la brecha fiscal será cubierta por los ahorros estatales según el documento presupuestario Nelson Mateo, RNN.